El mundo se ha vuelto muy excesivamente materialista, con metas vitales muy pobres, muy endebles. Entonces a la edad de los chavos esto les resulta muy difícil, porque no tienen mitos de convergencia, no tienen las famosas utopías de las cuales agarrarse y buscar trascenderse a sí mismos. Entonces eso les crea un estado de ánimo difícil. Creo que este es uno de los espacios por excelencia de la contracultura en México. Y aquí tenemos todas las grandes manifestaciones de rechazo al estatus, a la sociedad en su forma más cuadrada y más opresiva y más deplorable. Creo que la contracultura permite un respiradero muy muy grande, muy importante, sobre todo para la gente joven, que le permite tener una manera de expresarse, que le permite pintar su raya ante el gobierno, que le permite poder tener la oportunidad de interrelacionarse con gente afín, y que creo yo que representa algo muy muy importante en nuestra sociedad actualmente. Creo que yo que no se podría entender hasta nuestras épocas y todos los procesos contraculturales. Y de ellos creo que el rock es el fenómeno por excelencia, ¿no? Es la pura vida, ¿no? No, no, no. Lo mejor que me da. Él es metálico. Por supuesto. Entonces sí, yo creo que México es distinto a partir de la contracultura. La contracultura empezó muy fuerte en los años 50, con las primeras manifestaciones de rebeldía juvenil, con los rebeldes sin causa, con la brecha generacional, con la aparición del rock and roll mexicano, de los primeros cafés donde llegaba la policía siempre a reprimir, a llevarse a la gente, ¿no? Y a presentar una oposición muy muy grande. Y ya en los años 60, con el advenimiento de los hippies, la contracultura adquirió rango ya verdaderamente espeso, denso, fuerte. Y por lo mismo también se volvió un fenómeno mucho más importante socialmente y fue más reprimido, ¿no? La represión que hubo en México hacia los hippies en los años 70, bueno, en los 60, es absolutamente incomparable, ¿no? Es una cosa deplorable, terrible que tuvo lugar. En realidad, chorros de gente iban a dar a la cárcel, ¿no? Por la greña, por sus hábitos, por su manera de ser, de vestir. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, dale. Camarada. Yo consumí un tipo de droga que era, que era, este, psiquedélica, por llamarla de alguna forma, ¿no? Nunca me metí en sustancias de otro tipo, ¿no? Como decía la canción del Steppenwolf, este, nunca, nunca consumí nada que pudiera matar mi espíritu. Son drogas alucinogénicas, y creo que son una categoría tan especial dentro del mundo de las sustancias de este tipo, que Gordon Wasson las considera drogas enteogénicas, es decir, drogas que permiten la comunicación directa con Dios. Bueno, pues este es un sitio que para mí tiene mucha importancia. Creo que aparte de lo espectacular que es físicamente, que evidentemente rompe con todos los marcos convencionales de la arquitectura en México, para mucha gente como yo, que vivimos en esta ciudad de niños y de jóvenes, el Museo del Chopo tiene una gran importancia. Durante un tiempo aquí estaba nada menos que el Museo de Historia Natural, y entonces de chavitos veníamos a ver el gran esqueleto del dinosaurio, era una maravilla, ¿no? Y luego después este lugar destacó por un excelente cineclub que hasta la fecha se conserva, y también empezaron a hacerse tocadas de rock fenomenales aquí, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, tener en este lugar la presentación de uno de mis libros que se llama Ahí viene la plaga, y en esa presentación, que fue aquí mismo, fue un gentillazo, pero verdaderamente increíble, tocó Rodrigo González, unos pocos días antes de que se muriera, estaba también un grupo que trajimos nosotros, lo importamos de Cuautla, que canta rock en Náhuatl, es un grupo verdaderamente loco que se llama Xixitla, único en México, ¿verdad? Que compone rock and roll excelente, y sus letras son en Náhuatl, y reflejan los problemas de la comunidad indígena de Tetelcingo, que está pegadito a Cuautla, es ahí donde yo vivo, y yo que he sido rocker toda mi vida, se da muchísimo gusto poder estar aquí, sintiendo las buenas vibras que dejó el personal durante tantos, tantos años. Este, ¿subimos? Como quieras. Órale. Habemos algunos autores que nos interesa hacer como una suerte de trazo visual a través de las palabras, que en cierta forma sea como una visión estética, sin perder lo literario, ¿no? Pero evidentemente sí son lenguajes muy, muy distintos. El lenguaje de la literatura, bueno, pues está basada naturalmente en las palabras, y las palabras tienen un poder de vocación muy, muy grande, pero indudablemente no es lo mismo a ver la imagen que es, tiene un poder extraordinario, ¿no? Me interesa mucho las calidades de la luz, por ejemplo, ¿no? Y la literatura se enriquece notablemente a través de la memoria visual. Si uno puede tener una serie de imágenes que se capten allí, que se plasmen allí, puede resultar este... muy, muy bonito, ¿no? El trabajo literario adquiere más matices. A mí en lo personal me atrae muchísimo en la literatura jugar con elementos del cine. Tengo una novela que se llama Cerca del Fuego, en la cual el cine tiene una importancia enorme, y en esa novela también la pintura juega un papel muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, hay un cuadro de Georges Serrat, y entonces se extiende por paredes y paredes y está mostrando una vida animada continuamente. Sí, exacto, es como mi cuadro de Serrat, en cierta manera. Sería como eso, nada más simplemente si aquí de pronto, ¿verdad?, viésemos que alguien se asoma por la ventana, alguien sale caminando, viene para acá, unas personas salen de aquí, entran, recorren el espacio y salen por allá, de una larga extensión de paisaje urbano, ¿verdad?, nada más que con movimiento. Sí, cómo no, de hecho, cuando yo era niño la gente creía que iba a ser pintor. Tenía una facilidad enorme para el dibujo. De hecho, yo empecé a escribir dibujando historietas, inventaba mis historias, inventaba mis personajes, y de esa manera me expresaba yo, ¿no? Pero con el tiempo, poco a poco, las letras se fueron haciendo cada vez más grandes, los globitos de los diálogos se iban haciendo cada vez más grandes y los dibujos se iban haciendo más chiquititos. Entonces me di cuenta de que me estaba devorando la literatura y me estaba yendo de la pintura. Cuando yo leí La Cantante Calva y El Gino Cero, y El Shacky y La Sumisión y estas cosas, puta, yo me volví loco porque dije, esto se vale en la literatura, qué padre, a mí me interesa la literatura, ¿no?, si esto es válido, ¿no? Una vez me dijo, oye, ¿y de qué viven los escritores? Y dije, pues no sé, pero hay escritores, ¿no? Pues de eso de que viven ellos, de eso voy a vivir yo. Y mi papá era muy buena onda porque realmente nunca me trató de obstaculizar en lo más mínimo, ¿no? A mí me tocó trabajar con Juan José Arriola. Estuve en su taller literario cuando yo estaba bien chavito y las grandes enseñanzas de Arriola eran en torno al rigor. Tenías que estar a la búsqueda perpetua de la palabra justa, ¿no? Él decía que primero había que hacer las cosas funcionales, ¿no? Veía al escritor un poco como carpintero. Entonces decía, primero vamos a hacer la silla, que la silla sea buena, uno se pueda sentar en ella y esté muy bien. Pero ya después de que logramos lo funcional, vamos a meternos a lo artístico, ¿no? Vamos a tratar de pasar de la carpintería a la evanestería, ¿no? Y a ser muy bello el producto. Pero los chavos que eran tus compañeros, los chavos que estaban en tus novelas, tus personajes, ya no son chavos. Pues qué van a ser chavos, mano. Todos son rucanroleros, ¿no? Como tu inseguro servilleta. Pues yo estoy al borde de los 50 años de edad. Bueno, mira, yo fui de las personas que me tocó ya tener a la ciudad como paisaje literario por excelencia, ¿no? Y hay mucho chavo que está trabajando en las historias ficticias de una ciudad de México que vamos a vivir después. Es un paisaje de después del apocalipsis. Fíjate qué curioso es que el Polver Heaven, que hizo la película esa basada en el cuento de Philip K. Dick, El Vengador del Futuro, Total Recall, utilizó el metro de insurgentes de la Ciudad de México como un paisaje post-apocalíptico y no le hizo nada, no le tuvo que añadir nada. Así como es, lo tomó y pasa, pasa perfectamente allí. O sea que ya la Ciudad de México en sí no necesitas ni maquillar la mano. Te da este tipo de cuestiones, ¿no? No para el crecimiento, no para la sobrepoblación, no para la contaminación. Y entonces lo que tenemos es una ciudad que por una parte es bellísima y por otra parte es un dolor de cabeza monstruoso para cualquiera. La tensión, el tiempo que se pierde de circular de un lado para otro, las dificultades de traslado simplemente por tanto tránsito, ¿no? Bueno, son tan agobiantes, son tan terribles, que en verdad es una situación muy negra la que ofrece la Ciudad de México y ante la cual yo no creo que se estén tomando las medidas pertinentes, ¿no? Mira, cerca del tarot y la cábala se dicen muchas cosas. Por ejemplo, los egipcios tenían ya el conocimiento de las predicciones, ¿no? Pero con el tiempo se fue encerrando ese conocimiento, se fue ocultando. Como dicen muchos en este mundo, todos somos invitados, pero pocos somos los elegidos, ¿no? No les aventéis perlas a los cerdos, ¿no? No les demos el conocimiento a todos porque no todos cumplen. Es todo por hoy. Yo soy una persona de los años 60. En los años 60 descubrimos, mi generación descubrió el mundo interior, ¿no? Y al descubrir el mundo interior, con su capacidad de visiones, percepciones, intuiciones, sueños, etc., ¿verdad? Este, tuvimos que ponernos en contacto con los fenómenos esotéricos. Entonces a mí me interesó mucho toda la esotería en sí, desde leer la historia de la esotería hasta ponerme a leer los textos de los viejos magos, ¿verdad? Me interesé por el tarot, me interesé por la astrología, me interesé muchísimo por la alquimia, ¿no? Por el I Ching, un método de adivinación absolutamente maravilloso. A mí me tocó la suerte loca de poder escribir una serie de cosas que en su momento parecían muy raras, ¿no? Llamaban mucho la atención, a veces por algo que a la gente le atraía, pero a veces también por algo que le repelía, ¿no? En todo caso era una visión diferentísima de la literatura mexicana y en el contexto de los años 60 en que surgió, sí era otra propuesta totalmente distinta, ¿no? Fue Margot Glantz, en el año de 1969, publicó un libro que se llamaba Onda y Escritura en México y ella decía que la literatura mexicana estaba dividida en dos grandes campos. Uno, que era el campo de la escritura, el campo respetable, y otra que era el campo de la onda, ¿no? Un territorio muchísimo más dudoso para ella. Y hizo su famosa definición de la literatura de la onda, que en realidad son dos, tres paginitas, ¿no? Y con eso ya echó a andar toda esa luz y nos dejó a nosotros, pero bien descobijados. Y el sexo, perdón, está en cierta forma en alguna medida ligada con todo eso también. Han sido muchos años de represión sexual, han sido siglos de ocultamiento y de simulación con respecto a una función tan bella y natural como es la función sexual. Yo creo que este siglo ha sido un siglo de destapes y en ese sentido hemos podido conocer más acerca de la realidad del sexo, hemos podido penetrar más en el mundo del erotismo, hemos podido distinguir ya entre amor, erotismo, sexo y afectos, ¿no? Entonces a mí me interesa trabajar en terrenos eróticos en mi literatura y lo he hecho con mucho gusto y abarco niveles de cierta narración explícita con respecto a las relaciones sexuales porque creo que forman parte de todo este mecanismo y que no se pueden prescindir. Mi padre era piloto aviador, entonces desde que yo estaba muy chavito él me traía muchas cosas de Estados Unidos, fundamentalmente la música, ¿no? Le cargaba yo cajas y kilos de rock and roll, ¿no? Crecí viendo cine gringo, ¿no? El buen cine de los Estados Unidos y crecí también leyendo la mejor literatura estadounidense, ¿no? Me tocó a mí ser ultra fan de Scott Fitzgerald, de J.D. Salinger, de Norman Mailer, de Joseph Heller, de William Burroughs, de los beatniks, ¿no? De Jack Kerouac, de Ferlinghetti. Entonces es un mundo cultural riquísimo para mí, pero al mismo tiempo siempre sentí yo una gran distancia ante el otro lado del mundo gringo, ¿no? El mundo mecánico, el mundo robotizado, el del extremo, el de la extrema búsqueda de lucro, el de las comodidades totalmente desaforadas y desproporcionadas, ¿no? Ante ese mundo yo siempre me rebelé y presenté una resistencia, ¿no? Y que conservo hasta la fecha. Entonces a la larga de Estados Unidos lo que a mí me atrae profundamente son ciertos aspectos de la naturaleza del alma estadounidense que me subyugan mucho, de los que me siento muy cercano. La gran cultura, por supuesto, y la contracultura, ¿no? Eso es lo que yo tomo de Estados Unidos. Rechazo las capacidades tan inmensas que tienen de manipulación y de control de la información y soy de los que piensan que hay que anteponer la independencia fundamental ante los Estados Unidos. Yo me considero una persona que lectora, es el 100% de San Agustín. Lo admiro mucho, inclusive escribo y más o menos por ahí van mis tendencias. Y yo lo que me admiro es que es vigente hasta estos días porque todo lo que a mí me pasa, de repente yo abro un libro y me acuerdo, ay, pues parece que estuviera nadando mi vida, ¿no? No, me lo está diciendo que tiene unos cuentos, ¿no? Ah, sí. ¿Estos son recientes? ¿Los acabas de escribir? Sí, el año pasado escribió, o sea... Pues mira, yo tengo un tallercito en Cuautla. Seleccionamos los sábados en el centro, en un lugar que se llama La Casa de Morelos. Si un día tienes tiempo, se va a hacer el lugar de venir aquí a Chau. Le mandé una carta a Mario Moya Palencia en 1970, por consejos de Angeli Cortés. Le mandé una carta a Moya, que había sido lector mío y todo esto. Le pareció muy buena la carta y habló por teléfono con la Procuraduría y en dos días me soltaron. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Siete meses. ¿Siete meses? Siete meses en la crujía H de Lecumberg. A la larga me sirvió muchísimo, ¿no? Fue el punto de maduración por excelencia. ¿Viste revueltas en la cárcel? Sí, claro, ¿cómo no? Lo veía casi todos los días. Era la época en que estaban los precios del 68 ahí, ¿no? Entonces trabajé codo con codo con revueltas durante mucho tiempo. Fue padrísimo. Era de una inteligencia filosísima, de una capacidad crítica tremenda, y al mismo tiempo de una mansedumbre muy bella, ¿no? Era de una ductibilidad y de una naturaleza humana preciosa realmente, ¿no? La integridad, la honestidad, la congruencia, ¿no? Y los huevos, maestro. Creo que él ejemplifica muy, muy bien lo que dicen los chinos acerca del jade, ¿no? Que puede ser muy, muy duro, tremendamente resistente, de una firmeza inamovible y al mismo tiempo de una gran ductibilidad, de una gran adaptabilidad y de una generosidad humana increíble, ¿no? Sí, sí, es para José Agustín, para Pep Cochín. ¡Órale, Agustín, así me puso parverio, cheloto! Es rock urbano, rock urbano con mezcla de blues, rock and roll, un poquito de carter. Oye, pues gracias, manito, ¿eh? Gracias. Pienso que las sociedades que vivimos son muy, muy insatisfactorias, ¿no? La canción de los Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, le cae perfecto a las sociedades capitalistas y a las sociedades neurodesarrolladas que vivimos. Entonces, no se puede encontrar verdadera felicidad en este mundo. Las metas vitales son muy estrechas, están muy empobrecidas, muy deterioradas también. Se ha perdido toda la vieja mística que sostuvo la humanidad durante años. Entonces, no me extraña a mí, ¿verdad?, que esta sea una sociedad muy, muy drogadicta, ¿no? Es la sociedad drogadicta de nuestro tiempo. Todo el mundo se ataca con algo, ¿no? Los que no se atacan con mota o con alcohol, se atacan con drogas heroicas, con barbiturix, con tranquilizantes, con té, Coca-Cola, café, que también son drogas, ¿no? Durante mucho tiempo yo pensé que mi combinación feliz para enfrentar la vida era una especie de zen marxismo, ¿no? Tener así cubiertos todos los aspectos del alma y de la evolución espiritual y por otra parte también poder atender la problemática social. Pero nunca las vi de una forma ni militante ni mucho menos religiosa. Entonces, cuando de repente se empezaron a caer todas esas actitudes ante el socialismo, yo me quedé tan tranquilo porque realmente no me arrastraban para nada, ¿no? Ahora si se cae Cuba, bueno, pues se cayó un último bastión de una manifestación muy peculiar de socialismo que hubo en el mundo, ¿no? Este, no creo que sea una pérdida demasiado grave, ¿no? Porque ya en ese sentido lo peor ha pasado, ¿no? Que es la caída de la utopía, ¿no? Entonces, si se murieron las utopías, no se murieron de muerte natural, ¿no? Se murieron verdaderamente apuñaleadas por el sistema durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que las ideas no se mueren por decreto, ¿no? Ni por libros que escriban las eminentes autoridades, sino que todos estos fenómenos siguen vivos. Nada más se trasladan a otras áreas de la actividad humana, quedan latentes y en su momento vuelven a aparecer con muchísimo más fuerza, ¿no? Yo empecé a estudiar teatro desde que tenía 11 años de edad y me metí en el teatro y escribí muchísimo teatro. Pero en el fondo lo que más me interesaba a mí era el cine, yo quería hacer cine. Entonces me acuerdo que ya como experimentos literarios, yo hacía guioncitos cuando tenía como 13, 14, 15 años de edad. Guiones que yo no sé ni cómo los demonios los hacía. Y luego ya después, cuando terminé mi preparatoria, pedí una beca en la escuela de cine, me la dieron. Pues para mí la estancia en la escuela de cine, sobre todo, significó ver un chorro de películas. Con la credencial uno podía entrar a todos los cineclubs. Y ya me metí en el cine y entonces se volvió una cosa tan hermosa para mí. Es una de mis pasiones más grandes, ¿no? Nos habían puesto a nosotros un espacio verdaderamente babilónico, faraónico, comodísimo para trabajar. Y entre ellos teníamos una sala de producción maravillosa con toda la Cinemateca de la Universidad a nuestra disposición. Nomás era cosa que decíamos a uno de los chavos, a Mario, jálate por las tres luces, por decir algo, ¿no? O tráete el gabinete del doctor Caligari, o el golem de Benegger, que, híjole, que hizo una película que ahí me mata, ¿no? Ver los primeros pannings en sus primeras películas, todo el descubrimiento del lenguaje, ¿no? La manera de iluminar. En fin, es una absoluta maravilla. Y Metrópolis era una película que la montábamos con mucha frecuencia en la Moviola para irla viendo cuadro por cuadro, ¿no? Y ir estudiando así los recursos del maestro, que eran para la época, eran absolutamente sensacionales, ¿no? Bueno, ya hay mucha gente que ha visto la relación entre Metrópolis y el heavy metal, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente ahí está, ¿no? Hay un futurismo que se adelantó muchísimos años en esta película asombrosa, ¿no? La música asombrosa, ¿no? ¡Gracias!